Vestido de torero y ha elegido un bar de tapas muy español para tirar sus primeras cañas. Porque es el mejor símbolo, dice de la España de hoy, caótica, ruidosa, que corre el riesgo de romperse. El dramaturgo Albert Boadella habla de ello sin tapujos en diarios de un francotirador. Hay una serie de partes de España que van a destruir el Estado. Es decir, a la destrucción del Estado en el momento en que precisamente se necesitaría más cohesión, más unión entre nosotros. Y ve en la deriva soberanista de Artur Mas una enfermedad. Estamos en un caso clarísimo de patología paranoica. Es decir, se inventa un enemigo. Y inventarse este enemigo les parece que es muy rentable. La prioridad es otra, no la independencia, asegura otro artista loquillo, que como Boadella ya no trabaja en su tierra. La educación pública en Cataluña y la sanidad pública en Cataluña están por los suelos. O sea, que no me vendan independencias, hagan el favor ustedes de resolver esto. Y el nivel de paro, 700.000 parados en Cataluña. Uno y otro, dos catalanes en Madrid presentando sus últimos trabajos.